Hasta el próximo mes de junio se recolectarán más de 6,5 millones de sacos de café, una de las principales cosechas del año. Para esto se necesitan de por lo menos 150 mil cosecheros en más de 600 municipios del país. Por esto el Ministerio de Agricultura y la Federación de Cafeteros llegaron a un acuerdo, el cual es un protocolo con el que se busca garantizar la seguridad sanitaria de esos trabajadores de cara a la prevención del COVID-19. Dentro de este protocolo hay cosas básicas como que se les garanticen el uso del tapabocas y otros implementos de seguridad. Pero además de esto también aparece la instalación de carpas improvisadas o de espacios donde se puedan cuidar posibles enfermos en caso de que así los hayan. Esto sumado a otros puntos aparecen como unos sobrecostos para los dueños de las fincas, es decir, la cosecha de café este año recolectarla les va a ser 20% más costosa que hace un año. Esto y otros detalles sobre la cosecha de esta temporada en larepublica.com.